¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Checkline chicos, vamos a ver un nuevo episodio de 7 días para morir. Entonces en el episodio anterior, lo que hicimos fue hacer una trampa, una trampa que realmente creo que ha funcionado la verdad. No sé si ahora en este momento hayan monstruitos, por ahora no hay, pero fíjense que yo estuve matando un rato, solo para probar si es que funcionaba nada más. Y si funcionó, entonces bueno, los vamos a dejar ahí por mientras. Voy a salir de aquí de mi super trampa y en este episodio tenemos que centrarnos en conseguir carbón y un poco de... Y un poco de... ¿Eso es carne? ¿No la necesito? ¿Eso probablemente no? Esto sí lo necesito, las picas sí las necesito. Y esta pala se me va a quebrar pronto. Las picas sí las voy a llevar, la comida ya tengo, la armadura ya tengo, pero estoy preparado para poder salir y enfrentarme un poco a la naturaleza. Eh... Hay un botón que no me acuerdo cuál fucking es que muestra el mapa, pero no me acuerdo cuál es la verdad. Lo estoy tratando de probar, eh... Wow, no, es eso, no. Eh... Antiguamente era Jota, pero ya, no me dejan, no sé qué verga. Pues la idea es, obviamente, ver el mapa y... Y de ahí probar, pero bueno, ya, miren, no me voy a... Eh... A problemar por eso, la verdad. Tenemos comida, tenemos una trampa de monstruos, eh... Y necesitamos ahora buscar animales. Y posiblemente, bueno, nos alejemos un poco más de lo normal. ¿Por qué? Mira, a ver, eran animales para sacar... Eh... Eh... Sacar piel. Eh... Mi casa está marcada, ¿no? No, creo que mi casa no está marcada. Bueno, voy a volver a marcar mi casa porque... Comprenderán de que si me voy lejos, después no voy a saber cómo... Así que voy a volver... A marcar la casa. ¿Qué es eso? Son... Son lobos. Estos me van a ganar piel, yo creo. Eh... Pero no me dieron piel. Eh... Veamos, 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 veamos. 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 Pues hay lobos. Estos lobos creo que son nuevos. Nunca los había visto, la verdad. Tengo 18 experiencias, eh... Que no es poco, la verdad. Es bastante. Eh... Veamos. Entonces voy a marcar mi casa. Que bueno, prefiero marcarla siempre. No. 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 No digamos que es tan bueno, ¿no? Pero bueno. Es parte de las actualizaciones y eso va a hacer que el juego sea mejor. Vamos a explorar porque queremos explorar. Oh. Oh. Este tipo si es... Avesado. Acuérdense que... Más de una vez nos mató. O sea que... Hay que tener miedo a este imbécil de mierda. Bueno. Con la armadura... Estamos más tranquilos, obviamente. Porque no nos hace tanto, tanto daño. Yo creo que voy a poner la comida más cerca... a mi, osea más a la mano por decirlo más ahí y bueno voy a tirarme uh me tiré muy fuerte yo creo vamos a caminar por acá no quiero gastar esta hermosa arma en eso estos nuevos son nuevos en serio solamente botan experiencia ehm no botan tan mala experiencia la verdad ok me está pegando tengo que tener mucho cuidado acá hay otro deberían no sé jurear te lo juro que jure ver un ogro gigante no sé estoy un poco loco pero jure 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 me asusté de hecho me asusté muchísimo entonces hay bastantes lobos pero de que te sirve matar lobos si solamente te dan experiencia la experiencia obviamente no sirve nadie dice que no la experiencia no va a servir porque obviamente wow una jauría de lobos ok prefiero meterme al agua prefiero meterme al agua y quedarme un rato acá hasta que coma entonces eso ya lo habíamos visto entonces ahí hay más lobos fíjense está lloviendo fuerte y le pego solamente uno y muere o sea que la verdad que estamos muy bien bueno voy a intentar o intentar por lo menos fíjense la cantidad de lobos porque hay tantos lobos porque o sea desde cuando les ocurrió poner tantos lobos no entiendo no entiendo porque pondrían tantos lobos y yo creo que ni siquiera te los marcan en el mapa antes no habian tantos en serio o por lo menos nunca me toco ver tantos lobos por lo menos a mi nunca me toco ver tantos lobos por lo menos vamos a pasar por acá a ver si podemos vamos a seguir avanzando veamos esto es arena y la verdad que ya me elegí mucho de o sea bueno no mucho pero me elegí más de la casa de lo que es suelo alejarme la verdad algo aquí pues ahí hay lava ahí hay lava ok probablemente se haga de noche ok acá hay una gallina la gallina no nos da la piel ni nada nos da solamente comida esto si nos da comida pero no sé no estamos tan mal de comida y en la casa tenemos un montón de comida debería traer por lo menos dos stacks de comida ok empezaron a salir los zombies empezaron a salir los zombies pero el problema de esto es que no me votan lo que yo necesito no? y lo que yo necesito es en esa piel esa piel hermosa pero no me la votan y ya se está haciendo de noche yo creo que es el periodo más difícil de todo entonces ahí hay creo que carbón si hay el carbón nos va a servir mucho así que vamos a sacarlo definitivamente porque nuestras dos misiones eran sacar carbón y la siguiente era conseguir piel pero para eso necesitaríamos matar vacas o ese estilo ese estilo de de cosas pero no he encontrado o sea solamente he visto monstruos aquí hay algo que veía este lobo se me va a acercar estos lobos deberían soltarte piel de lobo o piel no sé si de lobo pero piel o sea bueno en lo que yo sé por lo menos o respecto deberían 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 pero no no lo están haciendo y los zombies deberían o sea deberían ayudar a ayudarte un poco ¿no? porque es muy difícil conseguir las cosas o sea te la pasas yo ya llevo uh se puso lento yo ya llevo cuarenta y tantos episodios ok uuuuuh ok ok tranquilo vamos a echarnos para atrás solamente vamos a echarnos para atrás ok y acá hay carbón me voy a echar para atrás voy a bajar voy a bajar voy a bajar y me quedé con medio corazón así que me voy a tirar acá y me voy a quedar acá no me voy a mover de aquí porque tengo miedo de que me maten obviamente ¿no? ese tipo no es un tipo normal ese tipo es un monstruo diferente a lo que yo he visto común lo peor de todo es que tiene un caballo pareciera que tenía un caballo y probablemente no es muy amigable que digamos fíjense que me hizo mucho daño o sea traje cuantas picas 3 ok no estamos tan mal de picas de comida tengo 35 y yo me bajé claro me bajé completamente porque me dio miedo ehm sí me dio mucha miedo la verdad me dio muchísimo miedo encontrarme con él bueno no vamos a venir a explorar no hemos venido a explorar minas y lo que necesitamos es carbón eso sí voy a tapar un poco el agua yo creo me estoy ahogando o me está ahogando vi no sé si se dieron cuenta pero me quedo como pegado entonces voy a a subir a seguir comiendo posiblemente posiblemente enfrentarme a ese tipo posiblemente vamos a subir chicos vamos a subir ok cobre si encontramos cobre o ese tipo de cosas las vamos a sacar igual 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 hemos venido con varias picas así que no no creo que nos cause gran problema no tenemos muchas no tenemos muchas veamos muchas antorchas así que probablemente no sé si sea bueno no gastar la verdad muchas antorchas no las vamos a subir así quisiera enfrentarme a él en serio es como que qué botará o sea yo también puedo después más adelante crearme cosas encantadas que ya hice una vez eso pero no quiero morir o sea no me gustaría morir la verdad que no es que hayamos sacado mucho porque no hemos sacado casi nada de nada pero fíjense que allá hay más carbón les pareciera que el carbón no está muy abajo o sea está más arriba que abajo y este tipo está ahí o sea está muy cerca a nosotros nos viene bien sacar esto las pieles aún no las sacamos yo estoy seguro que los animales te la botan por ejemplo las vacas son uno de esos animales que sí te la botan completamente entonces voy a comerme esta comida cruda no más y voy a intentar matar a esa criatura mira si fuera ese muy complicado me meto de nuevo al hoyo ok no me importa tanto caerme no me importa tanto caerme prefiero caerme a que me mate pero si me gustaría tener facilidad para bajar o sea no estar complicado con el tema de la bajada porque esos son los segundos que uno pierde que ya se me rompió eso ya se me rompió eso entonces este tipo estaba acá que es esto mesas de crecimiento entonces el tipo ya no está o sea a veces pasa eso pasa que rip o sea es una especie de de como tumba una cosa así suele pasar mucho que uno se va del sitio y el tipo desaparece no está lleno de zombies por todos lados así que nada chicos yo creo que esto va a ser por el día de hoy la verdad que ha sido bien emocionante ya saben suscríbanse déjenme like comenten bajo el video y los veo en un próximo episodio de 7 días para morir ya saben chicos que si les gusta muchísimo el canal lo pueden compartir y todo el tema ya sería genial que lo compartan y que lo esparzan al mundo y eso chicos ya depende de ustedes si les gusta o no nos puedo obligar ojalá que lo esparzan ojalá que lo comuniquen y eso ya los veo pronto